Se ha liberado y ya está disponible Windows 11 Insider Preview en la Wii 25145 Esto para el canal Dead y estas son todas sus novedades Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos Si, ya es miércoles y bueno, toca una nueva compilación para el canal de desarrollo Recordar que esta compilación está recibiendo las novedades que llegarán hasta el 2023 Así es que es importante destacar esto, que no estará llegando a la versión 22H2 Así es que, bueno, como dicho, cada miércoles se recibe una nueva compilación A veces el jueves, bueno, a veces muy rara la vez en el viernes Pero finalmente esta compilación incluye algunas características nuevas Que se implementan incluida de manera resumida La actualización para la compatibilidad con el controlador de narrador Y también la alerta de almacenamiento de OneDrive Y la administración de suscripciones en configuración Y otras soluciones importantes Así es que, pues vámonos de primera mano Porque las novedades en la compilación 25145 Van desde la solución de controlador de narrador braille Y los dispositivos braille seguirán funcionando Mientras se cambien entre narrador y lectores de pantallas de terceros Ya que el narrador cambiará automáticamente los controladores a modo braille Hay ciertos requisitos previos Debes eliminar el soporte braille actual de narrador Si ya estás instalando, debes de seguir unos ciertos pasos Y esta configuración, ir a aplicaciones y funciones opcionales Buscar accesibilidad, compatibilidad con braille Y bueno, seguramente algunas personas dirán Pues esta prácticamente no me interesa esto Así es que nos vamos ahí con la siguiente novedad Y es que se está llevando la alerta de almacenamiento de OneDrive Y la administración de suscripciones en configuración Y es que en marzo se mejoró la experiencia De la administración en suscripciones de Microsoft 365 En la configuración del Windows 11 Y agregaron la capacidad de ver un método de pago En la suscripción de Microsoft 365 En cuentas dentro de la propia configuración Esto lo destaque en su momento Y bueno, se vio una experiencia en cuanto a la administración Con suscripciones de manera independiente Pero bueno, a partir de la compilación del día de hoy Se comenzó a habilitar las suscripciones de OneDrive Independientemente a 100 GB En la página de cuentas dentro de configuración Similar a las suscripciones de Microsoft 365 Y esto te permite ver la facturación recurrente El método de pago y el uso del almacenamiento de OneDrive Dentro del sistema operativo Además, si estás cerca o por encima del límite Del almacenamiento de OneDrive Se te va a informar desde la propia página Así es que, de hecho, están comenzando a implementar esta función Por lo que aún no está disponible para todos los Insiders Sino para cierto grupo de manera paulatina Por otra parte, destacar que con esta compilación Se ha solucionado lo que es, se ha dado solución A la contraseña del administrador local Este producto heredado, el local administrador password solution También conocido como las siglas LATS Ahora es una parte nativa de Windows Que incluye muchas nuevas características La documentación de funciones aún no está disponible Más sin embargo, sí han utilizado el producto de LATS heredado Y muchas de las funciones de esta nueva versión Resultan muy familiares Y bueno, se describen incluso desde el blog de Windows Insider Un poco más en torno al escenario básico Del cliente unido a un dominio de Active Directory Así es que, destacado a partir de 5 puntos Que se amplió un esquema de Active Directory Ejecutando lo que es un cierto módulo Agregado los permisos necesarios De la unidad organizativa de un computador Ejecutando cierto comando Y bueno, así 5 puntos Resumiendo lo que es esto Para acceder a esta nueva política de grupo Habrá que ir al editor de políticas de grupo Y ir a configuración del equipo Plantillas administrativas Sistemas y LATS Puedes recuperar el estado detallado A través del nuevo registro del evento integrado Y si seguramente te estoy ahí saturando Con demasiada información que es nueva Que a veces desconocías Bueno, recuerda que toda esta información Más detallada, más extensa La encuentras en el blog de Windows Insider Que va a estar abajo el enlace en descripción De hecho hay una nota interesante Y es que esta característica es totalmente funcional Para los clientes unidos a un dominio de Active Directory Pero la compatibilidad con Azure Active Directory Está limitada por ahora a un pequeño grupo de Insider Así es que siguen todo esto de manera paulatina Cambios y mejoras de manera general En esta build Todos los clientes de Microsoft Deberían poder utilizar los productos Sabiendo que se protege la privacidad Y se proporciona la información Y las herramientas necesarias Para auditar todo el uso de recursos privados Así es que un poco más ya sabiéndonos ahí Que nos están envolviendo Que siempre Microsoft se preocupa Por la privacidad y seguridad Así es que esto es un clásico Por otra parte las acciones sugeridas Que comenzaron a implementar Con la compilación 25.115 Ahora están disponibles para todos los Insider En Estados Unidos, en Canadá Y también en México En el explorador de archivos Al hacer clic en el botón central En una carpeta En el cuerpo de propio explorador Ahora se abrirá una nueva pestaña Se han arreglado y se han solucionado problemas Que acusaban que los Windows Insider En dispositivos Surface Pro X Mostraran una pantalla negra Al intentar reanudar desde la invernación Corregir una verificación de errores De algunos Insider Que estaban experimentando Relacionados al conectar una USB Corrección de una verificación de errores También por ejemplo Se solucionó un problema De las dos últimas compilaciones Que hacía ahí por ejemplo Un tremendo choque con Inventory Que consumiera un volumen de memoria Inesperado alto Cuando más tiempo se ejecutaba Errores en el explorador Que se han solucionado También en el narrador En la barra de tareas En los ajustes También en el propio administrador De tareas Así es que se han solucionado Todos estos problemas Y de manera general Problemas conocidos Están investigando informes De que el material de Mika Y el efecto de desenfoque acrílico No se muestran correctamente En las superficies Del sistema operativo Como el menú de inicio El centro de notificaciones Y otras áreas También están investigando informes De que el apagado A través del menú de inicio No funciona para algunos Insider Y en cambio Se reinicia inesperadamente Y algunos juegos Que usen Easy Anti-Shit Pueden fallar O hacer que la PC Realice una verificación De errores También hay otros errores En el explorador de archivos También otros errores En los widgets Más y más problemas En los subtítulos Así es que ya sabes Que siempre Se da la advertencia De que si te unes A este canal Pues va a haber problemas Va a haber ciertas novedades Pero también Toda clase de errores Así es que Ahí Importante destacarlo Y bueno Ya está también disponible Para descargar Lo que es el SDK Para los developers También en el enlace Abajo En descripción Y finalmente Estas serían Las novedades Más pulidas De esta nueva compilación Para el canal de desarrollo Recuerda Windows 11 Insider Preview En la build 25145 Y yo finalmente Hasta aquí Me despido Recuerda Como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos veremos Hasta la próxima Más artutos fuera Pihimis out 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 Gracias.